Bienvenidos a la capacitación de hoy, hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar la mini overlock Wiltex FN2-49, vamos primero con el enhebrado, estos son nuestros hilos, los dos primeros pueden usar de repente si es licrado lo que van a utilizar, este es recomendado solamente para algodón, pero en caso de que quieran probar, pueden probar con uno elástico, pero cambiando el hilo, pero como les digo, es para tela de algodón exactamente, bueno, esto pasamos por acá, este viene acá, por esta guía, luego aquí, abrimos aquí, llevamos un poquito hacia la derecha y bajamos abajo, luego pasamos por los tensores, o sea que entre estos dos platitos, siempre tiene que entrar el hilo porque ese es el que tensa, ahora pasamos aquí por esta guía, para que se pueda enganchar bien por el tensor el hilo, y luego nos vuelve a salir, entonces sale mal la costura después, bueno, después pasamos de abajo para arriba por esta guía, ahora acomodando el garfio, aquí abajo, pueden ver esta guía, esta guía pueden observar, tiene que pasar por esa guía entonces, vamos a pasar aquí, y luego vamos a llevar para atrás el garfio inferior, aquí pueden ver, ahí tiene una guía, pasamos de atrás para adelante el hilo, cuesta un poquitito, cuesta un poquitito por el espacio, pero acomodando con la pinza, podemos lograrlo, una vez ahí el hilo, volvemos a tirar para atrás, o sea que para adelante el garfio, el garfio, y estiramos el hilo hacia ahí, y ya enhebramos la punta del garfio inferior, de hacia adelante para atrás, este hilo vamos a llevar hacia atrás, pero pasando por debajo del garfio superior, que es esta que tenemos acá, no llevar acá atrás, ni acá arriba, tiene que ir acá abajo, entonces ahí, y este hilo llevamos para atrás, ahí terminamos el primer enhebrado, ahora vamos por el segundo hilo, este hacemos el mismo procedimiento de esta parte, ahora vamos por la segunda guía que tenemos aquí, va por los tensores, luego aquí por esta guía, para enganchar bien, y este hilo vamos a echar para atrás del primer hilo que acabamos de enhebrar, ahora pasamos, acá tenemos tres guías, esta, después pueden observar acá otra, la segunda, y por último, la otra parte, el tercero, si vamos acomodando así, juntos los tres, podemos pasar por las tres guías, al mismo tiempo el hilo, uno, dos, y hasta atrás, entonces el hilo va a quedar así, de esa forma, ahora, acomodamos el garfio, superior, tenemos que enhebrar de hacia atrás para adelante por esta guía, entonces, vamos a hacer, lo acomodamos bien, lo acomodamos bien, y ahora, el hilo, lo acomodamos bien, porque esto tiene que venir hacia adelante de esta forma y por último acomodando el barrio enhebramos la punta y este hilo llevamos para atrás ahí ya tenemos enhebrado el segundo barrio que es el barrio superior ahora vamos con el siguiente que es el tercer hilo esta overlox es de cuatro hilos ya sabemos lo que es cuatro hilos ya tiene la costura de refuerzo pero para un surfilado podemos usar estos tres hilos nada más para hacer el acero este pasa por esta guía ahora pasamos por los tensores luego aquí y esto llevamos ya hacia la aguja este va a pasar por esta guía de abajo porque tenemos dos aquí va a pasar hacia la derecha por este tensorcito luego por esta guía y ya vamos a enhebrar la aguja de la derecha acomodamos la aguja de hacia adelante para atrás enhebramos y para atrás el hilo ahora el siguiente y el último pasamos por la primera guía luego aquí aquí arriba pasamos por el tensor y aquí podemos observar esta guía que estamos hacia arriba pasamos por ahí luego aquí arriba y este hilo va a ir hacia la izquierda del tensorcito este va a pasar por esta guía y ya luego directo por la aguja de la izquierda ahí ya tenemos enhebrado por completo nuestra máquina esto vamos a cerrar acá tienen aquí atrás para levantar la prensatela porque estos hilitos tienen que quedar debajo de la prensatela llevamos un poquito al costado ahí está la costura con cuatro hilos que ya tiene la costura de refuerzo miren como queda esto se va regulando la tensión por eso es importante acá puse diferentes colores para justamente poder ver en qué posición está cada hilo el zig zag de abajo que es este es el primer hilo que va por el garpio inferior el segundo o sea el zig zag de arriba que está en blanco es el segundo hilo en este caso la recta que va acá en el medio es el tercero o el tercer hilo que es la primera aguja de la derecha y la recta que va aquí afuera que está también en gris es el último hilo que va por la segunda aguja y que está a la izquierda entonces para que puedan saber porque en algún momento uno de los hilos no más puede estar mal entonces puede estar flojo o muy ajustado entonces solamente ese hilo que falta regular nada más se va tensando no toda la vez a excepción de que todas estén flojas o muy ajustadas ahí se regula pero es importante que sepan entonces la posición de cada uno para que puedan ajustar esta máquina pueden usar con tres hilos también pueden usar cualquiera de las dos agujas estas dos no podemos anular no podemos anular entonces está entre estas dos la que se puede anular si anulo el de la aguja de la izquierda la la costura sería más fina o sea que desde donde tiene la costura recta del medio por el borde y si quiero la costura más ancha para un surfilado entonces anulo el de la aguja de la derecha entonces todo este ancho va a ser mi surfilado voy a anular un poquitito un rato el video el video ese parque fue donde ven como queda, es menos ancho que el otro entonces cuando anulamos el de la derecha en este caso la aguja que estamos usando ahora sería más ancha la costura con tres hilos eso de acuerdo al tipo de tela y el tipo de costura que uno necesita hacer va a ir viendo cuál utilizar y cuál va a estar anulando bueno después lo que es importante saber de esta máquina aparte de que se puede usar con tres hilos para el surfilado van a ir cambiando por ejemplo cuando esté cortando mal se quedan las pelucitas para poder cambiar la cuchilla y eso la cuchilla superior entonces aflojamos estos dos tornillitos y se retira esta cuchillita para arriba y colocamos el siguiente es importante que se regule bien no bajar demasiado ni alzar porque tiene que tocar bien con la cuchilla inferior que tenemos aquí abajo que esto también se cambia una vez que ya pierda el filo es esto esto se afloja también se retira y se coloca el siguiente y como les dije se va regulando para colocar bien después lo que hay que hacer es lubricar algo muy importante lubricar las partes donde hay uniones y roces poner una gotita de aceite al mover el volante van a ver las partecitas donde hay las uniones y roces entonces una gotita de aceite en cada parte para que no se engrane la máquina todas estas partes también la parte de la barra de aguja acá tenemos espacios para lubricar una gotita nada más porque si excedemos va a manchar toda la aguja y nos moja toda la tela el lubricante tenemos acá en insumos el aceite que tenemos nosotros es transparente entonces no mancha la tela no se queda porque algunos que son amarillentos entonces deja la mancha por la tela el mantenimiento se le hace a la máquina de acuerdo al uso más o menos a los cuatro o seis meses le hacemos para el mantenimiento preventivo eso es lo básico que podemos conocer de esta máquina así concluimos hoy nuestra capacitación con la Overlock Wiltex FN2-4D la máquina la máquina la máquina la máquina Gracias.